bueno entonces aquí tengo un actuador de dosificación y una de tiempo así a simple vista los puedo diferenciar por esta puntita que trae el de dosificación aquí algo que no trae el de tiempo o también se diferencian aquí la dosificación trae tres huecos y el de tiempo solo trae dos listo, ¿cuáles son las funciones? vamos a empezar con el de dosificación la función del actuador de dosificación es enviar la cantidad de combustible correcta al inyector y el actuador de tiempo lo que hace es enviarla en el tiempo correcto que debe enviarla hacia el inyector